¿Sueñas con tener una skin de tu eres favorito? No te preocupes amigos porque en este canal estamos haciendo un sorteo por una skin épica, especial, élite o normal. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, dejarme un enorme like y por supuesto un comentario con todos tus datos del juego de la siguiente manera. El sorteo se hará siempre entre el 20 y el 23 de cada mes y la cantidad de skin que voy a regalar lo estaré diciendo en el transcurso de cada mes. Entre más vídeos comenten, más oportunidades tendrán de ganar. Bien, si desean saber cómo hago este sorteo, pueden ir al anterior vídeo del sorteo de la skin para que tengan una idea. Ya sin más nada que decir, le vamos a comenzar con lo que sería el vídeo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube. En esta ocasión estamos aquí en el servidor avanzado y vamos a probar lo que sería la nueva heroína llamada Valentina. Aquí se la estaré mostrando lo que sería en pantalla y déjenme decirle que es una heroína bastante interesante. Le voy a estar mostrando lo que serían los poderes y después se lo estaré explicando lo que serían los poderes en el campo de batalla. Ese sería la presentación, como están viendo ahí, para mí bastante simple. Lo más seguro es que hagan algunos cambios en lo que sería su presentación después. Y vamos a comenzar hablando de lo que serían sus habilidades, comenzando por la pasiva, la cual tiene por nombre fuerza primal y nos dice lo siguiente. Valentina gana 30 de experiencia cada vez que golpea a un héroe enemigo con una habilidad. Si el nivel del héroe enemigo es menor o igual al de Valentina, el 50% del daño infligido se convertirá en su HP. Y bastante interesante esto. Y bueno, seguimos con lo que sería su primera habilidad, que se llama golpe de sombra. Nos dice lo siguiente. Valentina lanza un golpe de sombra en un área en forma de abanico por delante, lo que inflige 350 más 120% de poder mágico total a los enemigos golpeados y los redentilizan en un 40% durante un segundo. También aplica un sello de sombra que dura 4 segundos a los enemigos golpeados. Los enemigos marcados que sean golpeados por el golpe de sombra nuevamente serán confundidos por 0,5 segundos. Esto sinceramente me recuerda mucho a lo que sería la primera habilidad y corríjame si me estoy equivocando de Vexana que deja confundido a los enemigos como por un segundo. Bueno vamos con lo que sería su segunda habilidad que se llama sombra arcana. Nos dice que Valentina corre en una dirección designada y dispara 3 rayos de sombra al enemigo más cercano. Cada rayo de sombra inflige 125 más 30% de poder mágico total. Cada vez que un rayo de sombra golpea a un enemigo el tiempo de enfriamiento de golpes de la sombra se reduce en un segundo. Esta habilidad se puede lanzar dos veces y bueno aquí prácticamente está dejando caer que utilicemos la primera habilidad luego la segunda para reducir lo que sería el tiempo de enfriamiento y poder volver a utilizar lo que sería la segunda para ponerle lo que sería el efecto de confusión al enemigo. Ahora vamos con lo que sería lo más importante de este héroe lo más llamativo que diría yo que sería su ulti la cual se llama yo soy tú y bueno les nos dice que Valentina absorbe el poder de un héroe enemigo designado y lo relentiliza en un 60% durante 0,3 segundos. El poder desviado le permite a Valentina lanzar la ulti del enemigo durante los siguientes 20 segundos créanme que este tiempo lo van a ver como una eternidad y luego nos dice que al lanzar la ulti del enemigo Valentina se convertirá en la forma del héroe enemigo y heredará su tipo de ataque básico. Si el héroe enemigo es un héroe de daño físico Valentina obtendrá un ataque físico adicional por el 100% de poder mágico hasta que se vuelva a su forma original. Bueno en lo de esto último de verdad que es algo obvio ya que nuestro personaje es de daño mágico y si le robamos la ulti a un personaje de daño físico entonces prácticamente no haríamos daño con esa habilidad entonces me parece muy bien que tenga un extra de daño adicional con lo que tenemos de daño mágico. Bueno amigos aquí estaríamos con lo que sería el gameplay algo que les quiero decir de este personaje es que muchos lo pintaban que iba a ser un personaje que iban a utilizar pocas personas sólo aquellos que estuvieran acostumbrados a utilizar bastantes héroes y déjenme decirles que no es así realmente no me parece un héroe muy complicado utilizar y realmente creo que su dificultad tampoco es tan alta como parece. Bueno vamos a comenzar explicando lo que sería la pasiva que nos dice lo siguiente que si le hacemos daño a un enemigo con una habilidad no va a subir lo que sería la barrita de experiencia y como pueden ver vamos a ponerle esto sin cooldown ahí como pueden ver le hago daño y me sube la experiencia un poco y además de eso si tenemos el mismo nivel o un nivel superior a al enemigo nos va a curar el 50% del daño que le hacemos al enemigo y la verdad que es una pasiva bastante interesante y que siempre yo creo que siempre vamos a estar sacando el mejor provecho ya que con esta pasiva que tenemos dudo mucho que no podamos estar al mismo nivel que un héroe enemigo o incluso un nivel superior entonces yo creo que esta pasiva siempre de regeneración vamos a estar siempre aprovechando la al máximo su primera habilidad sería esta la que estarán viendo en pantalla que lanza como unas sombras negras en forma de abanico que deja que le reduce la velocidad de movimiento al enemigo en un 40% como pueden ver le reduce la velocidad de movimiento y además de eso cuando le lanzamos esta habilidad a lo que sería el héroe le deja esa pequeña marca que ven arriba y si le volvemos a golpear deja como confundido al enemigo no es una confusión tan larga como la de bexana pero yo diría que está bastante decente luego tendríamos lo que sería su segunda habilidad que es esta que están viendo en pantalla que sería como un pequeño dash que podemos utilizar dos veces así no importa que esté o no esté el enemigo lo puedo volver a utilizar como pueden ver estoy lejos del enemigo pero si nos acercamos al enemigo van a salir como esta pequeña sombra que son tres y van a causarle daño al enemigo además de eso si lo golpeamos si una de esas sombras golpea al enemigo le va a reducir lo que sería un segundo a la primera habilidad voy a eliminar lo que sería el cooldown para que lo puedan ver mejor lanza la primera y como pueden ver golpea al enemigo y por cada sombra que golpea al enemigo le va a reducir un segundo a lo que sería el tiempo de enfriamiento de la primera habilidad y vaya que está bastante interesante este héroe y eso que aún nos tocó lo que sería lo más importante que sería la última bueno amigo ahora vamos con lo que sería su ulti que puse a Wanwan a propósito porque sé que muchos me van a preguntar ajá si le robo la ulti a Wanwan como la voy a activar y es que por eso que le digo que es un héroe que todos vamos a poder utilizar porque miren esto le voy a robar lo que sería su ulti y ya puedo utilizarla automáticamente sin cumplir ningún sin marcar los puntos ni nada ahí lanzo lo que sería la ulti prácticamente fácil y ahí como pueden ver me convierto en Wanwan pero también la podemos cancelar si le damos a esta carita de aquí podemos cancelar lo que sería la transformación y volver a nuestra forma original voy a ponerle con un cooldown y vamos a volver a utilizar acá como pueden ver y tengo lo que sería la apariencia podemos utilizar la primera y la segunda habilidad no es que vamos a poder utilizar todas las habilidades simplemente vamos a poder utilizar lo que sería el ataque básico y la ulti simplemente eso amigos otra cosita que le quería enseñar de ella sería el vaqueo que sería este que están viendo ahí en pantalla se pone a jugar como con la espera que tiene y luego vuelve a la base y bueno amigos esto sería más o menos todo el héroe déjame un comentario qué tal te ha parecido y si te gustaría jugar ya con ella a mí la verdad me parece que es un héroe que va a estar muy pero que muy fuerte y que seguramente tenga una buena posición en lo que sería la tier list y bueno amigos aquí como un dato extra es que no en todos los héroes vamos a poder sacarle el mejor provecho a lo que sería la ulti y como pueden ver lo que hago es empujarlo con lo que sería la ulti de Kagura pero no hacemos todo el daño que quisiéramos como sería su ulti así que tienen que estar muy pendiente de que héroes le van a robar lo que sería su última habilidad y bueno amigos esto sería todo en este vídeo espero que te haya gustado que te haya servido a la información si fue así déjame un enorme like no olvides suscribirte si no lo estás y sin más nada que decirle yo me despido nos veremos un próximo vídeo y adiós